Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Les habla Sandra Barra. Estamos aquí con ustedes porque les prometí algo súper especial en la noche de hoy. Bueno, ya tengo aquí a la visita que estaba esperando para esto que les dije que íbamos a hacer hoy. Bueno, vamos a esperar a que muchas personas empiecen a conectar para explicarles este tema tan importante y tan delicado que vamos a tratar a continuación. Espero que estén súper bien y que estén muy atentos y que las personas que han hecho alguna vez brujería en su vida se arrepientan rápido y tumben todo ese poconón de cosas que han hecho para hacerle daño a otras personas porque pueden ser descubiertos muy rápido y la persona a la que les hicieron brujería puede, mejor dicho, terminar alejándose o también tomando represalias y eso no es lo que se quiere sino que es más bien sanarnos, liberarnos y que todo el mundo esté tranquilo y feliz. ¿Ya hay suficientes personas conectadas? Bueno, listo. Lo que les voy a explicar a continuación es que hay una persona, ella es Tatiana, ella es Mónica, yo soy Sandra Farra. Tati, bueno, llegó a nuestra vida hace un tiempo porque casi acaban con brujería a su niño. Ustedes ya vieron el en vivo donde explicamos todo y si no mañana lo podemos volver a poner. No se me entretengan por favor. Entonces mañana volvemos a poner el en vivo para que no encuentre así, para que lo vean. Tati, llegó a nuestra vida por esto y resulta de que obviamente como yo les he explicado hay brujas que no se rinden y hay que dar la pelea contra ellas orando fuerte, perdonándose o no de todo corazón, totalmente perdonando y sanando nuestro corazón para que no nos vuelvan a hacer daño. Y así ellas pueden hacer muchas pendejadas, pero a nosotros no nos toca. Esto que les vamos a demostrar a continuación es algo que se hace muy fácil porque va a ser por medio de Mónica, que es un canal súper abierto, ya consciente, antes de la inconsciente y ya desconsciente, que está muy bien preparada, que tiene mucha fe y que ha fortalecido mucho sus dones. Si las personas tuvieran la fe que tiene ya Mónica, el proceso sería igual de fácil a como lo vamos a hacer a continuación, pero como les falta tanta fe, por eso es que a veces en un proceso nos demoramos tres horas, cuatro horas, cinco horas, dependiendo de lo que sea. Pero cuando la persona tiene mucha fe es muy fácil, uno trae la bruja al cuerpo, trae la bruja al cuerpo, la pone a confesar todo, a hablar todo y luego la saca. Y ella se tiene que ir y ya la paciente queda en oración, perdonando de todo corazón y ya obviamente esas boas que le hacen a uno no lo tocan. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, mire, cuando un paciente nos busca, mira, es que yo tengo muchos dolores, me duele mucho la cabeza, no puedo dormir, ta, ta, ta. Nosotros tenemos al paciente, le decimos, bueno, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo. Digamos que el 95% de los pacientes logran ver todo lo que les están haciendo. ¿Tú viste a la bruja que te hace daño? ¿A que sí? La vio en tu proceso. ¿Tú la viste en tu proceso? La mía, claro. El 95% de los pacientes ven a la bruja que les está haciendo daño. El 5% no se conectan, entonces cuando no se conectan hay que traerla en un canal así. O sea que imagínense una persona, si alguien que me está viendo ha hecho brujería, imagínense que usted le haya montado algo a su esposo y él esté con usted solamente porque usted le ha hecho brujería. El señor se va a empezar a enfermar, se va a empezar a sentir mal o si se le hizo un familiar o un amigo, se empiezan a sentir mal y como obviamente estamos siendo muy conocidos a nivel nacional e internacional y como el señor también quiere que la gente se libere, les muestra por medio de sueños quién es la persona y si nos llegan a contactar a nosotros, esto es lo que pasaría. La persona ve quién está sin rueda. Entonces yo voy a traer aquí a la brujita que siempre le ha querido hacer daño a Tatiana y la voy a traer hoy por medio de Mónica para que ustedes vean cómo es la conversión cuando llegan al cuerpo, cómo empiezan a apuntar todo. Ustedes han visto muchos videos donde el mismo paciente el que se alborota, brinca, ¡Ah, maldita, te voy a matar, no sé qué, te voy a acabar! Eso es lo que vamos a hacer hoy, pero entonces como sé que hay mucha gente que no entiende el tema, es simplemente que espiritualmente yo digo, vamos a llamar a la persona que le está haciendo daño a Tatiana, va a venir a este cuerpo, hago una oración, hago algo que yo sé hacer y la bruja se incorpora acá y van a ver la transformación tan impresionante y van a ver cómo cuando leemos la orden se va inmediatamente. Ojo, esto mismo lo hacen muchos brujos que lo saben hacer, hay unos que sí, otros que no. Ejemplo, una persona se va a donde una bruja, dice, señora, yo vengo para que usted mate a tal mujer. Entonces el brujo dice, ah, bueno, aquí tengo un canal malo, un ejemplo, voy a meter a esa mujer a este cuerpo y la empiezan a torturar, y empiezan a quemarle el cuerpo, le empiezan a pegar, la empiezan a amarrar, y por eso es que mucha gente en su casa se siente mal. Nosotros como no hacemos nada malo, solo la traemos para que confiese todo lo que está haciendo, entregue todo lo que hace, y luego obviamente el Señor es el que se encarga, y siempre eso se vuelve, termina devolviéndose. Entonces vamos a comenzar, yo lo voy a hacer en el oído porque no voy a enseñar cómo se hace, porque esto puede ser muy peligroso. Entonces yo la voy a traer y le voy a decir a ella todo lo que le tengo que decir en el oído para que esa bruja llegue al cuerpo. Van a mirar en la cara cómo se transforma, deja los ojos abiertos para que ellos vean cómo es la transformación cuando la bruja entra a tu cuerpo. Por eso quédense la gapa que me la desbarata. Acércalo bien para que empiecen. Ella está asustadita, le doy el corazón a mí. Bueno, vamos a empezar, pero silencio. ¡Con la bruja! ¡Con la bruja! ¡In Sau Humanos! ¡Vamos a az Sana! ¡Nけ岸 morality! ¡In Sau Humanos! ¡Vamos a acelerar! ¿Se daño quietecita? quietecita, quietecita, eso es, vas a dejarla hablar sin que le haga daño, ahora sí, llegaste, ¿cierto? Mírame, mírame, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí sin hacerle daño a ella, sin hacerle daño a ella, me miras a mí, llegaste, ¿cierto? ¿Por qué le hace daño a ella? Mírala, mírala a ella, ¿por qué le hace daño a ella? Mírala sin miedo. Mírala sin miedo. ¿Por qué le haces daño? ¿Por qué le haces daño sin tocarla? No la puedes tocar, no la puedes tocar, ¿por qué le haces daño? ¿Por qué le haces daño? Suelta la lengua, suelta la lengua, suelta la lengua, suelta la lengua y habla. ¿Qué querés? Habla, suelta la lengua sin hacerle daño, sin tocarla, habla. ¿Qué quieres de mí? Habla, a ver, ¿qué es lo que quieres tú ya? Habla. ¡Te voy yo, pocho! A matar aquí, mamá. No me vas a matar porque conocimos de ella, nadie se me ha tocado. ¿A los hijos? Sí. Habla claro. Habla claro. Habla claro. No le vas a matar a ella. No le vas a matar a ella. Sí, mamá. A los hijos no le vas a matar. Cállate. 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 No le tocas. ¿Tú crees que yo no me permitiara a allow? Cállate. 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 Abre los ojos. Abre los ojos. ¡Abre los ojos y me miras! Que es una orden Te hablo en el nombre poderoso Jesús Mírame bien A los hijos de ella no los vas a tocar ¿Me entiendes? Los tengo enterrados Los tengo enterrados Y los voy a matar Le metió a la niña ¿Qué le metió a la niña? Mira rápido ¿Qué le metió a la niña? Jesús muerto lo echó Vamos a sacar Vamos a sacar Mírame brujita Mírame ¿Qué se yo en el niña? ¿Qué se yo en el niña? No se me hace el mundo 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 No me van a hacer nada Tranquila que no te va a pasar nada Tranquila No vean lo que le han hecho Si no que es a la que venga ya Listo no me miren lo que le han hecho Carenta nos encargamos de tumbar Eso es a la que llegue aquí Yo la quiero enfadar Vuelve pues ¿Tú crees? No me muevas la cabeza ¿Tú crees que yo no voy a permitir A una bruja Que le haga daño a los hijos de Dios? ¿Quieres que te lo voy a matar? A matar a quien? Porque él es mío Sí, primero te mueres tú Porque te quedas de vuelta Él es mío No voy a estar con ella Porque yo la odio Yo la odio Te voy a matar Te voy a matar Me vas a matar ¿Por qué? Sí, porque es tuyo Cállate, boquita Amárrala Amárrala y sacará Mío En el nombre poderoso de Jesús Te amarro Y te vas a los pies de la cruz Sales, ya sales Te vas Te vas Te vas Ya Te vas Sales 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 Y te quemas en la cruz Va El Espíritu Santo Sobresales Sales 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 Dale, recalame una borsa Va Silencio, ahorita lo veremos Ay Dios No, 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 no ¿Vieron señores? No, 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 no No, 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 no Vieron esto tan impresionante? sale todo eso es vomita todo lo que le han hecho a los niños y sácalos del entierro ya lo que quieren es matar a los niños pero no se los vamos a permitir dale una servilleta rápido así traemos a las brujas a los cuerpos de nuestros canales para que confiesen todo así que las personas que han hecho brujería se tienen que cuidar mucho porque todo se devuelve y todo se sabe aquí confiesan todo tranquila 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 que ahorita limpiamos la niña listo ahorita vamos a limpiar tranquila no la vas a dejar canalizar tranquila ahorita la limpiamos relájate sigamos acá ahorita vamos limpiando ve limpiando tú allá mientras yo hago el señor bueno ahorita pero espérate para que no se me no te desesperes cálmate bueno ahora acá aquí si te necesito un día aquí si va a venir uno que dice que tiene mucha fuerza se mantiene todo el día jodiendo y jodiendo la vida y supuestamente es que me quiere matar entonces todos los días viene y amenaza y dice bobadas y hace el show entonces lo voy a traer a este cuerpo para que vean esto lo estamos haciendo para que no hagan brujería que todo se sabe y es más lo peor es que el mismo paciente el 95% de las veces ve quién es el que le está haciendo brujería la familia también ve por eso yo les digo este día 4 y 5 personas porque alguno tiene que ver quién es la persona que está haciendo mal y todo se sabe que la suegra fue la que me hizo que la cuñada fue la que me hizo que mi ex fue el que me hizo todo se sabe ustedes tengan cuidado y cuando la persona no ve aquí están los canales ustedes van a ver este este ese era el grupo la urbita de tati ahorita voy a traer el de nosotros listo que ese sí es un cuento bien chavo Dani no haya dejado que te vaya a hacer daño listo Dani es un canal fuerte así que lo voy a traer voy a traerlo estás haciendo que pasó qué pasó estás a cuantar quiero ser un mosquito quieres ser más que yo no lo has podido no has podido no puedo ¡No te ríes! Ya sé. No te ríes. No te ríes. No te ríes. ¡No te ríes! ¡Te odio! ¡Sabes que te chequees! Y yo te perdono. ¡Te odio este prate! ¡Te odio el mejor de él! ¿De quién? ¡Te odio el mejor! ¡Cállame! ¡Nosotros te perdonamos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Te da miedo! ¡Acértale! ¡No refuerzas los ojos! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Estás hablando con un hombre! ¡Hija de todos! ¡No le vas a hacer daño! ¡Abre los ojos! ¿Tú crees que esos conguros aquí te sirven de algo? ¿Cuántos años lleva haciendo lo mismo? ¿Cuál es la envidia? ¿Cuál es la envidia? ¡Tu dinero! ¡Tu dinero! ¡Tu vida! ¡Todo! ¡Y todo se te devuelve y sigues! ¡Todo se te devuelve y sigues! ¡Te quiero robar todo, todo! ¿Y si sabes que ese odio se te devuelve? ¿Si sabes que ese odio se te devuelve? ¡Si! ¡Y la gente cree que yo estoy haciendo el bien! ¡Porque también estoy haciendo lo mismo que tú! ¡Pero lo estoy haciendo con Saterno! ¡No se! ¡La gente no es bonita! ¡La gente se da cuenta! ¡Y si se dejan engañar algún día el señor lo saca adelante! ¡Eso es! ¡Váltale los ojos! ¡Y cuáles son los planes que tienes con nosotros ahora! ¡Maldito! ¡Torre de todos los canales! ¡Sí! ¡Ellos no se dejan porque ellos son muy fuertes! ¡Quítate de todos los pacientes! ¡Ellos no se dejan porque son más fuertes! ¡Me estoy robando los números que ponen en tu cuenta! ¡Escuchen eso! ¡Yo soy el que les habla! ¡Les dice que tú eres uno mentirazo! ¡Escuchen eso! ¡Yo soy el que estoy haciendo las páginas falsas contra ti! ¡Yo sé! ¡Mira! ¡Escuchen eso! ¡Las páginas falsas contra mí! ¡Yo soy el que les habla las cosas! ¡Y qué más haces! ¡Sigue confesando! ¡Estoy poniendo mensajes de odio en tus envíos! ¡Los veo todos! ¡Y estoy mejorando! ¡En todos! ¡Eso no te sirve con nosotros! ¡Eso no te sirve! ¡Eso no te sirve! ¡Te vamos a mochar la cabeza para que aprendas! ¡Soy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tienes todo el cuerpo podido! 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 ¡Eso lo sabemos! ¿Ya vieron lo que dijo? que en todas las redes que conjura la gente les habla por el interno crea odios crea perfiles falsos ¡Eso lo sabemos! ¡Vamos a hacer lo que siga confesando! Con los seguidores de nosotros no puedes ¿Sabes por qué? Acércame Porque es que ellos no me están siguiendo a mí Ni a yo Ellos están siguiendo al Señor Corres tuyos No es el mismo tuyo No es el mismo tuyo Mira, usted es el verdadero No engañas a la gente Exactamente Dios, pero es un Dios de oscuridad ¿Por qué les escribes a todos? ¿Por qué les escribes? Porque quiero que estén conmigo Al lado de Satanás Para hacer daño No te lo va a permitir Ellos lo están escuchando Lo están escuchando Ya no se van a dejar Te has llevado a muchos que te han creído las bobas Sí Pero yo no sé por nada Mira, tantas veces que has dado dolor y no has podido ¿Tú crees que ya vas a poder? ¿Tú crees que ya vas a poder? ¿Sabes que el Señor no lo va a permitir? Te vas a destruir No vas a poder No vas a poder No vas a poder No vas a poder ¡Arrabai ala jata! Señores, y esto se los quería mostrar porque esto es realmente lo que pasa. Que se canalizan y cuentan todo. Así que si la persona que nos busca logra ver, ustedes mismos confiesan todo. Y si no lo hacen a ellos mismos, se lo dicen a un familiar, a un conocido que esté acompañándolos, o si no, por los canales de la oficina. La gente busca liberación y sanación, así que les recomiendo no hagan brujería. Y si les están haciendo, busquen ayuda para que no se vayan que con los hijos de Dios nadie se mete. Se los he dicho una y mil veces, ese brujo que vieron allí, canalizado, trata de contactarlos a ustedes todo el tiempo y dice que Dios, Dios, pero él habla de su Dios, el Dios de la oscuridad. Miren que lo confesó, que le escribe a ustedes, crea y crea perfiles falsos y falsos. No se dejen, cada quien tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiera, irse para donde quiera, pero cuídense mucho porque les pueden hacer muchísimo daño. Tenga mucho cuidado, nosotros no le escribimos a nadie. Ustedes son los que nos contactan a solo los números que yo les doy por redes sociales. Y cuando son los escáner, a ustedes les asignan unos números y les avisan quién les va a hablar. Un abrazo, mi Dios me los bendiga. Cuídense mucho y cuiden mucho a sus bebés. Chau, chau.